Generalmente no platicamos experiencias de este tipo, pero estas experiencias negativas a veces son saludables porque nos permiten ver lo que tenemos que hacer. Entonces dice que el hermano cuando hacía mucho frío y estaba húmedo el tiempo, el hermano no asistía a las reuniones. Era muy difícil venir porque vivía lejos del salón y entonces cuando venía, venía apoyado en una silla para poder soportar, dar pasos. Así que salía desde muy temprano de su casa para llegar al salón del reino con esas dificultades. Pero un día hubo un temporal, le llaman ellos ahí, de que empezó la llovizna, 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 por más de dos semanas. Entonces dice el hermano que un vecino le dijo, oye, dice, fíjate que yo creo que algo le pasó a tu hermano. Dice, porque ahí por su casa, dice, huele muy feo. Y dice el hermano, entonces salí yo corriendo, dije, de veras, no he ido a ver al hermano. ¿Qué pasaría con él? Dice, no, no, no me he preocupado por él. Y sale, en ese momento sale a buscarlo y sorpresa. ¿Saben qué encontró cuando llegó a la casa? Las ratas se estaban comiendo al hermano. Había muerto días anteriores. ¿Por qué sucedió eso? Una vergüenza para los testigos de Jehová. Una verdadera vergüenza. Últimamente se ha hablado mucho sobre Elga Freire, la persona que tú estás viendo en tu pantalla. Originaria de Chile. ¿Pero por qué se está hablando mucho sobre ella? Realmente yo no conocía sobre esta situación, en la cual algunos activistas han hablado mucho sobre ella. Yo, al enterarme de lo que realmente estaba pasando con Elga o lo que pasó, me di cuenta que los testigos de Jehová son una total vergüenza. ¿Por qué ha tenido tanta repercusión el caso de la señora Elga Freire y que también involucra a nuestra comuna? Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, que mucha gente me podría decir, o podría decir, bueno, siempre ha habido ancianos abandonados, siempre los va a ver, nos va a ver, ¿cierto? Es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Puede ocurrir que alguien muera en el ostracismo separado de toda su familia. Pero acá, la diferencia, ya que te lo dije en un video, es que acá hay una orden expresa, escrita, de una religión, que pide que se haga de esa manera. Si una persona es expulsada y bajo el cargo de apostasía, porque es el peor de todos los cargos. Una derrota para la adoración verdadera. Que un cristiano haya muerto de esa manera. Elga Freire acaba de fallecer como ex testigo de Jehová, abandonada por la familia testigo de Jehová, pues ella también era testigo de Jehová, pero la expulsaron por pensar de manera diferente. Y eso para los testigos de Jehová se le llama apostasía. Y su familia ni en cuenta. Esto se sabe gracias a Janet del canal Testigo Radioactiva, de Perú, Elga de Chile. Elga supo del comité judicial de Janet, cuando grabó su comité judicial, y así mantuvieron una amistad, un contacto. Así es como nos enteramos de la existencia de Elga Freire. Como consecuencia de esto, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová hace unas horas publicó que se une a la convocatoria para declarar el 30 de abril como Día Internacional de las Víctimas de los Testigos de Jehová. Y es que Elga Freire ha sido una víctima más, de miles de personas que tal vez no las conozcamos. Sí, me expulsaron de la organización. ¿Y los cargos? Por apostasía. Por apostasía. ¿Cuáles eran las enseñanzas principalmente que fueron las que tú les refutabas a ellos con las escrituras? Que yo les revertí el hecho de que yo no reconocía al esclavo fil y discreto como el organismo que Cristo nombró. Porque eso está para el futuro, según yo lo leí. Al leer el texto de Mateo 24 completo, uno se da cuenta que eso está para el futuro. Entonces yo eso les argumenté. Y ellos me dijeron que yo tenía que reconocer eso porque ese es el organismo que Dios tenía acá en la tierra para dar el alimento a su debido tiempo y cosas por el tiempo. Ok. Llegó el superintendente de circuito a una congregación y encontró a un matrimonio de hermanos de mayor edad inactivos. Más de seis meses no estaban en la congregación. Le pregunta el de circuito a los ancianos, hermanos, ¿y esto será este matrimonio? Dice, hermano, es que como viven fuera del pueblo, viven en otro pueblecito, en otro rancho por allá, no hemos tenido tiempo de ir a verlos. Bueno, dice el de circuito, pues vamos a ir a verlos, vamos a estimularlos y a ver si podemos hacer algo por ellos. Van a verlo y encuentran a la hermana, la viejita. Estaba ahí planchando. Y entonces ya le platican, hermana, nos da mucho gusto saludarla, quisimos venir a verla. Y entonces le dicen, ¿y el hermano? Y cuando le preguntan por el hermano, la hermana se pone a llorar. Y entonces los hermanos dicen, ¿qué pasó? Dice, no, dice, mi esposo ya murió. Y la congregación no se dio cuenta. Porque vivía en un rancho. No pudieron ir a verlo, no pudieron interesarse por ellos, porque vivía afuera, que estaba lejos. 15, 20 minutos en carro. La hermana enterró su muerto solita. ¿Qué presión estuvo con los familiares paganos y con la gente del pueblo? No, no, no lo dicen, pero eso nos deja que pensar, ¿verdad, hermanos? Nos hace ver que necesitamos desarrollar esa cualidad. Cariño fraternal. Ese amor desinteresado entre hermanos. Te invito a que entres a la página de Facebook de la Asociación Española de Víctimas de Los Testigos de Jehová, porque víctimas como Elga Freire, de una comunidad, de una secta peligrosa como Los Testigos de Jehová, puede haber miles de casos por todo el mundo y no conozcamos. Así que el 30 de abril se va a recordar a todas esas personas que han sido víctimas de los Testigos de Jehová. Por mi parte ha sido todo. No sin antes, en memoria de Elga Freire, darle un minuto en este video, un minuto de silencio, en memoria de Elga Freire. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!